La influencia de una vaguada provocará lluvias con tormentas eléctricas en la región del Pacífico el lunes 12 de septiembre. Las precipitaciones continúan el martes debido a un sistema de bajas presiones. Desde el día martes y hasta seguramente el día jueves, el país estará siendo afectado por áreas de bajas presiones, las cuales van a mantener mañanas ligeramente soleadas, pero hacia la tarde estas bajas presiones van a ocasionar que se presenten lluvias ligeras en varias partes del territorio nacional y al finalizar la tarde y en las primeras horas de la noche, siendo estas siempre acompañadas de tormentas eléctricas. Para el jueves 15, se espera el ingreso de la onda tropical número 31 de la temporada. Dicho sistema estará acompañado de tormentas eléctricas y las precipitaciones afectarán a todo el territorio nicaragüense. Se aproxima ya la onda tropical número 31, la cual seguramente estará alcanzando el territorio entre el día jueves a viernes, manteniendo siempre las condiciones de lluvia y seguramente las lluvias van a ser un poco más extensas espacialmente casi en toda Nicaragua. Tomando en cuenta los pronósticos anteriores, se recomienda a la población evitar cruzar cauces y ríos desbordados, desconectar electrodomésticos y equipos eléctricos durante tormentas eléctricas. Pablo López, TV Noticias.